Comenzamos en Venezuela, donde la situación de los presos políticos empeora con el paso de los días. Rosbitt Mantilla, joven del partido político Voluntad Popular, detenido en 2014 tras las marchas que se registraron contra el gobierno de Nicolás Maduro, y quien ha tenido afecciones de salud en varias ocasiones, ayer nuevamente se vio enfrentado a las arbitrariedades del servicio bolivariano de inteligencia, que impidió se le realizara una intervención quirúrgica urgente. Arriba Venezuela, con dictadores y asesinos, no lo vamos a permitir. Viva Venezuela, viva Venezuela. Viva Venezuela, fuerza y fe, fuerza y fe, fuerza y fe. Esto ocurría el día de ayer, cuando sacaron a Rosbitt Mantilla de una clínica en Caracas, lo vieron ustedes en estas imágenes que rodaron, se hicieron tendencia a través de redes sociales. Yo quiero saludar en Caracas, en primer término, a Teresli Malavé. Ella es abogada de Rosbitt Mantilla, directora de la ONG Justicia y Proceso en Venezuela. Teresli, buena tarde, gracias por acompañarnos. Entro directo y pregunto, porque me parece importante aclarar, ¿había un informe médico? ¿Había un permiso del juez para que Rosbitt fuera operado el día de ayer? Hola, Idaña, buenas tardes. Sí, bueno, efectivamente, nosotros, Rosbitt venía presentando esta sintomatología de hace un buen tiempo. Te recuerdo que Rosbitt tiene dos años y seis meses recluidos en el SEBIN. Y nos venía manifestando que se sentía mal. Pedimos el traslado como abogados ante el tribunal el día 24 de octubre de este año. Y lo otorgó la juez para el día 31 de octubre. Lo trasladaron. Cuando llega el Urológico San Román, que es donde está su médico de confianza, derecho que lo asiste, como detenido, el médico, después de examinarlo, se da cuenta con los ecos que lo que presenta Rosbitt es una serie de cálculos en la vesícula. Esos cálculos él explicaba que eran sumamente chiquiticos y que, te voy a explicar con mis palabras, pues, él lo dijo de forma técnica, que esos cálculos corrían el riesgo, como son tan pequeños, se pudieran ir hacia los ductos del cuerpo, los otros órganos, y llegarle al páncreas producir así una pancreatitis. El peligro es que, estando presos en el SEBIN, esto se produjera en la noche dentro del calabozo y, efectivamente, nunca lo iban a trasladar. Lo dispusieron, lo vistieron para operarlo. Era una, la parotomía, que ellos dicen que es sumamente sencillo, que después que se hiciera, que eso no duraba absolutamente nada y que el reposo iba a ser dos días. Pero, cuando los funcionarios del SEBIN le manifestaron esto al comisario Calderón, que es el encargado de SEBIN y el helicoide, el mismo dijo que se lo trajeran. Mientras tanto, nosotros como abogados, porque la limitación que ellos decían, colocaban, era que no había permiso de un juez. Sin embargo, la juez decía, bueno, pero como yo voy a autorizar una operación, si yo no soy médico, yo lo voy a hacer porque yo no quiero ser responsable de la violación del derecho a la salud de Rosmi Mantilla y voy a ordenar que le hagan su operación, pero eso no me toca a mí como juez. Entonces, bueno, efectivamente, nosotros buscábamos los oficios, ya eso está en el SEBIN, ya eso fue remitido directamente por el tribunal a ellos. Sin embargo, ese día lo sacaron por órdenes del comisario Calderón, quiero aclarar que quienes lo custodiaban, esos muchachos lo que hacen es cumplir órdenes, se lo llevaron y como cuando salió, imagínate, y Dani, haber logrado un traslado, no sabe lo difícil que es que a él lo hayan trasladado con cualquier preso político de este país y que entonces definitivamente cuando lo van a curar se lo lleven. Entiendo perfectamente lo complicado que además yo creo que todos entendemos lo complicado que es hacer un traslado, pero cuando se lo llevan, claro, Rodbitt habla de Venezuela, dice que estamos en dictadura, que vamos a salir, que no se va a permitir, pero a este punto quiero llegar, Teresli, porque ponías tú misma en tu cuenta de Twitter que al regreso lo llevaron a una celda de castigo, sin luz, y uno pregunta, pero bueno, ¿no es suficiente castigo que no le permitieran una intervención quirúrgica? ¿Por qué una celda de las que llaman Tigrito, si no recuerdo mal, sin luz? Sí, eso fue un castigo por haber gritado eso, por haber gritado la verdad ante tanta impotencia. Yo les recuerdo que Rodbitt no ha estado allí en vano, ha visto torturas, ha visto, ha escuchado, ha sido además él perseguido, siendo inocente, él está preso allí porque un patriota cooperante, que es un sapo del gobierno, dijo que él había quemado edificios públicos y privados, cuando le preguntamos al fiscal del Ministerio Público qué edificios públicos y privados quemó, resulta que no existen, cuándo, cómo, dónde, por qué, y nada, no sabemos. Eternamente preso, siendo inocente, ¿cómo no se va a alterar y va a decir esto? Pero bueno, en respuesta a ello, lo metieron en un Tigrito, efectivamente es una celda de dos por dos, desprovista de luz, de ventanas, de baños, de absolutamente todo, es un hueco donde lo meten, en condiciones insalubres, y bueno, allí está, hasta ahora no logramos, fuimos al tribunal hoy, presentamos un escrito en el que estamos diciendo que la situación entonces de salud, presumimos nosotros, debe haber empeorado, empeorado, perdón, obviamente es una persona que está afectada en su salud y lo meten en este sitio, pero además él no había comido en todo el día, y dan. ¿Por qué? Porque se iba a hacer unos exámenes que ameritaban estar en ayuno, se lo llevan, no le dan comida, y de paso lo meten en ese Tigrito, bueno, todavía hasta este momento está allí, es lo que sabemos. Dios quiera, hemos movido muchísimas cosas, ustedes, los medios de comunicación que son tan importantes para nosotros, porque es la única manera de que las cosas se sepan, y es la única manera que nosotros hemos conseguido en este país de ser escuchado y que medianamente poderle solventar la situación a los presos políticos que escuchen y que definitivamente pues lo saquen de allí y lo devuelvan a su celda de origen. Quiero saludar ahora, porque también nos acompaña Ingrid Flores, que es la madre de Rosmit Mantilla. Señora Ingrid, bienvenida a la tarde, gracias por acompañarnos, por estar unos minutos con nosotros. Ella también está allí en nuestros estudios en Caracas y quisiera, por supuesto, conversar con ella. ¿La tenemos? Buenas tardes, Ida. Buenas tardes a usted, señora Ingrid. Yo tendría que comenzar preguntándole, ¿qué hizo su hijo Rosmit? ¿Para que se ensañen con él de esta manera? ¿Por qué llegar al extremo de negarle atención médica? Pensar distinto. En nuestro país, lamentablemente, es castigado el pensar distinto y el no seguir como borrego a un régimen que nos está llevando al detalle de toda Venezuela, que simplemente mi hijo quiere su libertad, pero quiere principalmente la de Venezuela. Ese es el castigo que le están haciendo a mi hijo. Entiendo, señora Ingrid, que usted vive en Táchira. ¿Cuánto puede ver a su hijo? ¿Cuál es la rutina de sus encuentros con él? Yo lo veo cada dos meses, por cuestiones económicas y de distancia. Mi familia, nosotros vivimos en el estado de Táchira, lo vemos cada dos meses. Recientemente yo me había ido para San Cristóbal, la semana pasada. En la noche de ayer me tuve que trasladar para acá, para Caracas, y estoy llegando desde el estado de Táchira. Simplemente mi hijo, lo único que pedimos para mi hijo es su salud, su libertad, sea respetada. Ni nada de eso, ni sus derechos a vivir. Estamos llegando sus derechos a la vida. Ellos se llenan la boca hablando de un diálogo. El diálogo no se hace así, el diálogo son dos personas que están hablando a la misma altura y no estamos a la misma altura de ellos. Quiero volver con Teresli porque entiendo que el Defensor del Pueblo está haciendo gestiones para que se le permita a Rosmi Mantilla ser intervenido, como es la solicitud que se está haciendo. ¿Esto es así, Teresli? Sí, realmente contamos con el apoyo al Defensor del Pueblo. Bueno, lamentablemente aquí, Idaña, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General de la República, la Fiscal General, no son escuchados por los militares, por los funcionarios del SEBIN. Quiero decirte, Idaña, que en el SEBIN hay más de 20 personas presas con órdenes de escarcelación libradas por jueces que conocen de sus causas, de las diferentes causas. Eso no se materializa porque, bueno, en el SEBIN no se materializa y aquí no hay absolutamente nadie que pueda hacer nada. Se han denunciado torturas que conoce perfectamente el Defensor del Pueblo y realmente no puede hacer nada porque aquí mandan los militares. Esta, aprovecho la oportunidad para decirte, Idaña, que estas libertades que se han dado son de personas que tienen un pie en la calle desde hace mucho tiempo. Me explico. Por ejemplo, el caso de Carlos Melo. Me alegro muchísimo. Ojo, no con esto quiero decir. Además, uno de esos muchachos que salió es defendido mío, pero son presos recientes. Hablo de recientes, cuatro meses, tres meses o dos meses. Carlos Melo, por ejemplo, tenía una libertad bajo fianza que no se había materializado, que ha debido haberse materializado hace muchísimo tiempo atrás. Otros muchachos a quienes se les había pedido libertad plena la fiscalía. Y sin embargo, los jueces se atrevieron a vulnerar el Código Orgánico Procesal Penal y a decretarla. Sencillamente porque estaban cumpliendo órdenes superiores, como dicen ellos, como en el caso de Alejandro. Que era el muchachito que ni siquiera llegó a volar el dron. Eso lo decretó la juez y la fiscalía había pedido libertad plena. Ese muchacho salió. En el caso de Ricardo Márquez no tenía acusación. Y así muchísimas libertades de las cuales nos alegramos, te repito, y yo he defendido allí. Pero no son, por eso yo digo que son libertades de personas que tienen un pie en la calle. Pero no ha habido libertades de gente que tiene dos años, trece años, como los funcionarios de la Policía Metropolitana. Nosotros esperamos que esto se produzca en los próximos momentos. Ahora, señora Ingrid, ¿usted cree, usted tiene la esperanza de que con la mediación del Vaticano, esto pueda llegar a concretarse la libertad de los presos políticos en Venezuela? Eso es lo que más deseamos, que de verdad necesitamos un diálogo y que parte de ese diálogo sea eso, la libertad de todos los presos políticos y que se le respete la salud a mi hijo. En estos momentos no solo puedo pedir la de mi hijo, sino la de libertad de todos. Así como mi hijo, hay muchos de los jóvenes que están allá adentro que tienen quebranto de salud y no han sido atendidos por medio. ¿Cuándo lo vio por última vez a Rosme? Hace dos semanas antes de irme para San Cristóbal, estuve con él ese día domingo y me dijo que me fuera con la confianza que todo esto iba a cambiar, que él iba a salir de allá adentro y que iba a salir muy fortalecido, porque todo esto, en vez de destruirlo, le ha dado más sentido a su vida y lo ha enseñado a ser más personas, más ser humano, porque ha podido ver de cerca lo que es la maldad, pero también he visto lo que es gente buena y gente que también tiene necesidades. Pues quiero agradecerle a Ingrid Flores, madre de Rosmi Mantilla, y también a Teresli Malavé, abogada de Rosmi, y de otros de los presos políticos. Gracias a ambas por acompañarnos en nuestros estudios en Caracas. Gracias a ti, Dania, por habernos dado esta oportunidad.